Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis This is the only commentary of the match, under click the link for your goals Abajo tenéis el link para ver el gol con que el Leverkusen le ganó 1-0 con gol de Simon Rolfes a los 33 minutos Al Friburgo que sigue en el fondo de la tabla junto al Stuttgart Así que complicado los dos, el Stuttgart sacó un punto pero perdió al Friburgo Así que está en el fondo de la tabla y el Leverkusen ahí está cuarto con 36 puntos Con este triunfo se acomodó un poquitito ahí pero igual lejos de Volburgo y lejos del Bayern El Leverkusen fue con Lennons, Pajic, Toprak, Wendell, Hilbert, Karl Hanoglu Reemplazado por Drimic, Rolfes, autor del gol, Lars Bender, Stefan Reinhardt que reemplazó a Benders So, Huen, Ming, Karim Belarabi que fue reemplazado por Julian Brandt y Stefan Kiebling El Friburgo uno de los peores equipos de la Bundes fue con Burki Kermas, Horn, Gunter, Rieter, Schuster reemplazado por Hofler Darida, Schmidt, Klaus que fue reemplazado por Karim Guede Maximilian Philipp, Mechmedi, Admir Mechmedi que fue reemplazado por Dani Jahim, 53% de posesión para el Leverkusen, Bayer Leverkusen 47% para el Friburgo que es un equipo que prácticamente no pateó al arco Igual se las arregló para patear un par de veces que las pudo contener Lennon Así que, bueno, con ese gol, con el gol de Rolfes Que fue una jugada a los 33 minutos Que rechazó el arquero Burki, pero la agarró este Rolfes Ahí, sí, entrando al área El arquero rechazó para el medio y este de anticipo y de zurda Colocó el gol para los rojos que se alzaron con el triunfo Frente al Friburgo por la mínima, ¿no? Bueno, abajo tenés para ver el gol Y, por otro lado, si entrás a ver el gol A derecha arriba de la página Dice acceder, te podés loguear Con Facebook, Twitter o lo que... O Mail o... Y podés subir contenidos Y ser uno más De Fútbol Fan Así que, gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima Chau